Después de tanto caminar a la deriva y solo A punto de desfallecer ya casi en agonía Detuve de pronto mis pasos pues más no podía Mirando al fondo del abismo sentí que caía Fue entonces que miré tus ojos y tu pelo al viento El ritmo de tu caminar me dejó sin aliento Borraste con una mirada mi camino incierto Haciendo que en mi alma brotara un nuevo sentimiento Te voy a amar, te entregaré mi vida Y mis brazos serán tu abrigo amada mía Te voy a amar ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad que le faltaba a mi vida Siempre te voy a amar Fue entonces que miré tus ojos y tu pelo al viento El ritmo de tu caminar me dejó sin aliento Borraste con una mirada mi camino incierto Haciendo que en mi alma brotara un nuevo sentimiento Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar, te entregaré mi vida Y mis brazos serán tu abrigo amada mía Te voy a amar ciegamente y sin mentiras Eres la otra mitad que le faltaba a mi vida Siempre te voy a amar